continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Géminis nacidos y nacidas en el signo de Géminis siete de copas ocho de espadas diez de copas nueve de espadas el loco rey de bastos la carta del sol alguien quiere tapar el sol con el dedo alguien quiere tapar el sol con un dedo alguien desea tapar el sol con un dedo aquí te está diciendo Geminiano, Geminiana copas y espadas te va a tocar duro te va a tocar prepararte para poder resistir los embates de la vida cuando tú tienes fe y evocas tu fe no hay nada en el universo que pueda contra tu fe y si es una fe hacia el todopoderoso ni hablar ni hablar siete de copas siete de copas veo que aquí en pocas horas en pocas horas hay una propuesta que tú tienes que evaluar no te conviene hay una propuesta de negocios que no te conviene mira cada quien hace con su vida lo que quiera ojos vemos corazones no sabemos ojos vemos y corazones no sabemos siete de copas usted va a desarrollar su parte espiritual como usted lo considera conveniente y como lo crea conveniente ocho de espadas diez de copas vas a tener un hecho curioso en campo santo en una iglesia en un recinto penitenciario o en un hospital vas a tener un hecho curioso en tu vida espadas la carta del loco tú vas a hacer un viaje vas a hacer un viaje vas a cruzar una frontera vas a cumplir una promesa vas a saldar una deuda vas a terminar con una deuda usted va a pagar una deuda nueve de espada tú te sientes como en el aire tú vas a hacer los preparativos para hacer un viaje a tierras lejanas rey de bastos rey de copas dos personas dos personas se enfrentan alguien te tiene envidia que miñana que miñana alguien se quiere igualar a ti alguien desea igualarse a ti alguien desea intimidarte alguien aquí desea como que igualarse a ti sin haber pasado por la situación que antes había pasado a ti quizás no te van a creer porque la gente va a creer en las mentiras quizás las personas van a preferir las mentiras tienen la verdad en la mano tienen la verdad en la cara pero le creen a la mentira el sol cinco de bastos usted va a tener la dicha de encaminar su vida en el mundo de la espiritualidad usted va a tener la dicha de afianzarse en la espiritual hay una persona del pasado que quiere volver a ti hablar contigo reanudar la relación amistosa reanudar la relación de negocios reanudar la relación del amor en la salud veamos espadas espadas oros espadas la rueda fortuna espadas espadas bastos en la parte de tu salud no agarres trapo tela mopa que no son tuyas tenga cuidado con ropa que tiene mucho polvo las almohadas lávela cada dos días cada tres días lávela la sábana de la cama lávela dos o tres días a la semana cada dos días cada tres días fumigue la casa de ácaros contra hormigas contra insectos fumigue aquí hay alergia hay dolor de cabeza malestar vas a enfermarte o vas a agarrar una gripe por un polvo por una suciedad por mucho cuidado con una casa desordenada con muchos aparataje donde algún tipo de animal rastrero se inserte y causa estragos en la casa cuidado con la proliferación de algún tipo de parásito que provea a las personas alergias dermatitis procesos infecciosos o algún tipo de malestar físico en la parte económica vas a hablar con una persona y le vas a proponer que te lleve las redes sociales quieres levantar tus redes sociales quieres hacer crecer tus redes sociales quieres hacer prosperar tus redes sociales pero aquí dice en la parte económica has votado mucho la suerte has regalado mucho la suerte has entregado demasiado la suerte has descuidado has descuidado tu suerte has tenido muchas oportunidades para hacer negocios para tener prosperidad en tu vida y lo que has hecho es creerle creerle a las personas malas que te hacen daño que mienten le crees a las personas que no son las más concernientes y por eso viene el fracaso porque te unes al perdedor o a la persona perdedora la rueda de la fortuna estás dejando ir la suerte no lo hagas en la parte laboral aquí hay un apoyo que te van a dar hay un apoyo que te van a entregar vas a poner orden en tu negocio vas a poner orden en tu trabajo vas a poner orden en todo lo que tiene que ver con tu negocio laboral en tu trabajo espadas hay muchos descuidos te están descuidando a ti tu trabajo tu negocio para atender y darle más posición a otro trabajo a otro negocio están descuidándote a ti para atender otro negocio para atender otro proyecto económico entonces bastos espadas bastos espadas aquí en la parte de tu trabajo están descuidando tu trabajo para atender otro trabajo pero ganan con tu dinero ganan con tu dinero bastos espadas vas a tener una preocupación por gastos gastos excesivos vas a contratar los servicios de alguien para que te ayude a organizar a poner en orden tu negocio tu trabajo veamos Géminis en la parte del amor oros la luna guau mira esto bonito en el amor copas oros bastos mira esto bonito en el amor te veo como que enfocado enfocada en tu relación amorosa o sea estás claro clara enfocado y enfocada en tu relación amorosa estás enfocado y enfocada en tu relación emotivo sentimental estás haciendo un trabajo por tu relación por tu pareja pensando en la prosperidad pensando en la estabilidad pensando en la tranquilidad pensando en que tú como esposo tú como esposa quieres una estabilidad en tu hogar una estabilidad en tu familia una tranquilidad en tu familia pero tienes que tener cuidado a quien le abres la puerta de tu casa porque a través de esta gran suerte a través de esta gran bendición a través de esta gran fortuna emocional hay gente mala que te envidia que hacen daño que miente para buscar de que tú te separes de esta relación amorosa de que tú te separes de tu pareja y caramba estoy bien en mi matrimonio estoy feliz en mi matrimonio y de la noche a la mañana se me vino abajo se me derrumbó por causa de terceras personas solteros vas a conocer a una persona en la sala de espera de una peluquería de un hospital de un mercado de un negocio vas a conocer al gran amor de tu vida vas a conocer a la persona que va a ser la futura madre o el futuro padre de tus hijos esto habla de que tú vas a arreglar tu casa vas a vender tu casa vas a remodelar tu casa hay alguien que va a llegar a tu vida copas es una importante celebración que vas a tener una gran victoria en la parte de los divorciados y divorciadas no quieres que tus hijos sigan de un lado al otro tú quieres paz mental para tus hijos tranquilidad emocional para tus hijos que nada interrumpa el buen desenvolvimiento y el buen crecimiento de tus hijos tú estás divorciado o divorciado no tuviste hijos bueno esa persona llegó a tu vida por ese propósito tienes hijos no involucres a tus hijos en una situación de conflicto de pareja hay un dinero que tú vas a recibir hay el cobro de una pensión el cobro de una póliza viudo viuda te duele en el alma verte separado de esa persona que amaste pero la vida es así oros espadas primer decanato del signo de Géminis va a llegar algo importante de manera inesperada a tu vida algo de manera inesperada va a llegar a tu vida tú estás trabajando con pasión para sacar adelante a tu familia tu negocio veo felicidad veo una cena veo un reencuentro hay mucho dinero en tu futuro te van a llamar para darte una buena noticia se acerca un crédito para ti para tu negocio hay una mudanza algo va a cambiar tu vida de regreso a tu casa recibe la llamada telefónica de que alguien vuelve a casa alguien vuelve a tu vida sentirás la presencia de un ser querido que falleció hay una suerte que te va a llegar a las manos vas a recibir una ayuda espiritual importante tienes un compromiso ineludible con alguien vas a hacer un negocio en tierras lejanas sacarás de tu vida una persona mala que hace daño que miente una persona que si te llega a abrazar no te suelta y es mala vibra aléjate segundo decanato preocúpate por tu paz por tu tranquilidad te vas a encaprichar con una persona te vas a encaprichar con alguien vas a poner en orden muchas cosas a nivel profesional te va a molestar un familiar que quiere meterse en tus asuntos personales le van a dar una beca a tu hijo a tu hija el cosmos te va a dar la suerte que necesita para emprender tu negocio hay un abuelo o una abuela que pide y reza todos los días por ti vas a encontrar una persona influyente que te va a ayudar tercer decanato alguien le hizo brujería a tus padres alguien le hizo brujería a tus seres queridos vas a ser madre vas a ser padre vas a recibir una noticia que te va a importar alguien del pasado va a volver a tu vida porque quiere rescatar el amor que perdió contigo bastos hay una petición de mano hay un reencuentro amoroso hay un sentimiento flor de piel una relación amorosa que comienza la unión de dos personas que dejaron inconclusas una relación del pasado ya regreso con los amigos y amigas del signo de cáncer ya regresamos con cáncer con cáncer con cáncer con cáncer